Familiares de los llamados aguadores respaldaron el heroísmo de las madres de presos políticos que permanecieron más de una semana en estado de sitio policial dentro de la parroquia San Miguel. Pidieron al pueblo de Nicaragua no abandonar los deseos de libertad y justicia para nuestro país. Quisiéramos comenzar esta conferencia agradeciendo a las valientes madres que estuvieron por nueve días sosteniendo una huelga de hambre en Masaya. Gracias por ponernos nuevamente a Nicaragua en el plano internacional. Gracias por ese sacrificio, madres lindas, y ese sacrificio no ha sido en vano. Quisiéramos también agradecer a los estudiantes y a la Iglesia Católica por su valiente demostración estos últimos días y por confirmarnos del lado de quien están. Gracias por estar ahí con nosotros. También quisiéramos hacer un llamado a una movilización ciudadana a expresarnos públicamente en todos los espacios que tengamos nuestro repudio a este régimen. Por favor, pueblo nicaragüense, unámonos en contra de esto. Esto es una lucha de todos y todas las nicaragüenses y solo así vamos a poder acabar con esta dictadura y regresar a la senda democrática que todos nosotros queremos. Exigimos al régimen la liberación de los más de 150 presos políticos que se encuentran hoy en las cárceles de Nicaragua. Y no solo su liberación, también le exigimos el respeto de sus derechos. Y no solo de los presos, también el respeto de los derechos a sus familiares que hoy están siendo asediados. Tenemos ejemplos puntuales como la familia de Ivania Álvarez que sufre asedio. La familia del joven asesinado Wendell Rivera que están siendo asediados en estos momentos. Y a la comunidad internacional que aprovechando el contexto de la lectura del próximo lunes del informe de la comisión de alto nivel en donde se confirma que en Nicaragua se ha roto el orden constitucional le llamamos a que se solidaricen con Nicaragua y respalden al pueblo nicaragüense y nos ayuden para sacar a este dictador de nuestro país. Quisiéramos demostrar, y lo podrán ver, esto es el terror más grande de este régimen. Algo tan básico como una botella de agua, el gesto de solidaridad más simple es lo que este régimen teme. La solidaridad que une a este pueblo no se puede controlar, señores. Y este es el símbolo de nuestra lucha, este es el símbolo de nuestros familiares y por una botella de agua es que se va a ir este régimen, señores. Recientemente un grupo de madres interpelaron al nuncio apostólico y le solicitaron sus gestiones para la liberación de los detenidos. Tuvimos la oportunidad de verlo, salimos, bueno, cuando lo vimos en el hotel salimos corriendo detrás de él porque no teníamos algo formal para poder abordarlo, pues fue algo circunstancial. Pudimos decirle que teníamos mucha preocupación por las madres porque en ese momento era lo más urgente y nos dijo que tuviéramos fe en Dios, que están haciendo muchas cosas. Nosotros planeamos en los próximos días ir a hacer una petición formal porque ya son más de 160 presos políticos. Va creciendo la oleada de represión y entendemos que es la única persona que tiene contacto con el gobierno. Bueno, disculpen, con el desgobierno. De verdad que ya si la comunidad internacional y todas las pruebas y todo el actuar de este dictador está demostrando y diciendo contundentemente que esto ya ha roto totalmente cualquier marco constitucional. Entonces, tenemos que apelar a las autoridades mundiales para que podamos tener algo de respeto por los derechos de nuestros hijos. Todos los días, de poquito en poquito, tenemos que luchar porque les pasen la comida, porque cumplan los horarios, nos hacen estar hasta dos horas esperando que nosotros les podamos pasar la comida a nuestros hijos. La solidaridad, si nosotros podemos llevarle comida a otros presos, no nos lo permiten. Entonces, pues, solamente lo permiten una vez que nosotros hemos agotado muchas gestiones para poder hacerlo. Entendemos que es parte de su represión y lo que nos decía el denuncio, efectivamente, fue como te decimos circunstancial y él nos dijo que confiáramos que están haciendo varias gestiones y vamos a seguir apelando porque las madres que empezaron esta huelga encendieron una chispa que no se va a pagar y vamos a lograr sacar a los más de 160, si no, no sale nadie. O sale todo o no sale nadie y nosotros no vamos a parar nunca. En el caso de Amaya Coppens, sus familiares aseguraron que se han hecho gestiones internacionales para su liberación. Las gestiones diplomáticas siempre son bastante lentas y además son muy reservadas. Entonces, sí, lo que tuvimos fue una comunicación del embajador en Panamá confirmando que sí habían tramitado una carta formal sobre la situación de Amaya en Bruselas. Es decir, eso es lo que tenemos, eso es lo que sabemos. Más que eso, bueno, ha habido agencias de prensa europeas que sí están siguiendo de cerca, ¿verdad?, el caso de Amaya y nada más, pues, eso.